Qué rico que María esté siempre presente en nuestra oración, en nuestro corazón, en nuestro camino, como un modelo, como intercesora. Bienvenidos, hermanos, una vez más a la Lección Divina de esta semana, hoy 29 de mayo. Como les decía, ayer hemos terminado el tiempo de Pascua, ya hemos celebrado Pentecostés y vamos a iniciar nuevamente el tiempo ordinario. Pero hoy hay una fiesta muy bonita, o hay, mejor, una memoria a la Santísima Virgen María como madre de la Iglesia, que siempre se celebra después de Pentecostés. La Virgen presente ahí, y aquí de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, un abrazo para todos. Pién de la Santísima Virgen María por ustedes. Vamos a escuchar entonces, hoy lunes, con esta memoria, el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 25 al 34. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre, y junto a ella, el discípulo que la amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, y para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús cuando tomó el vinagre dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados. Le quebraron las piernas el primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó del costado y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor. Conversa con Jesús. A él le gusta que le cuentes tus preocupaciones y tus alegrías. Escucha con atención. Y si le dices que te dé un consejo, busca el silencio y allí oirás su voz, pues a él le encantan los lugares serenos como las montañas y se divierte cuando le das un espacio. Qué bonito este texto y qué significativo porque habiendo terminado la Pascua, llegando hasta Pentecostés, nos recuerda que María estuvo siempre presente en la vida de Jesús. desde el momento de la Anunciación, cuando el ángel llega donde María, cuando María dice sí a ese proyecto de Dios, el nacimiento de Jesús, toda su infancia y a partir de la vida pública, después del bautismo, como nos lo recuerda el Evangelio mismo de Juan, de las bodas de Caná, que María está presente. Entonces, hermanos, llegamos al momento final de la vida de Jesús en la cruz y junto a la cruz estaba María. Y lo escuchábamos el sábado que María, como lo dice el texto de los hechos, ahí estaba también ella, en Pentecostés. Y lo dice el prefacio de Pentecostés. Entonces, hermanos, es muy bonito saber que la madre acompañó siempre a su hijo desde el silencio, desde la humildad, desde la sencillez, desde la mansedumbre de María, acompañando a su hijo, que era grande, como se lo dijo el ángel, será grande, ser llamado hijo del Altísimo. Qué bonito, hermanos, es que María estuvo con Jesús en esos momentos tan especiales de su vida. y María está en los momentos significativos de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro corazón. Por eso María es un signo de confianza, el mayor signo de fidelidad, ahí junto a la cruz. María, la madre, María, la discípulo del Señor, María, la mujer fiel, junto a Jesús. Nunca lo desamparó, nunca le dio la espalda, siempre estuvo presente. Qué rico que María esté siempre presente en nuestra oración, en nuestro corazón, en nuestro camino, como un modelo, como intercesora. En medio de las tormentas de tu vida, siempre aférrate a la cruz de Cristo. No importa, Señor, la tempestad, si viajamos contigo, no naufragamos. Danos fortaleza cuando llegue el sufrimiento. Es muy bonito, hermanos, ver hoy en día una devoción mariana sana, una devoción mariana bonita. Como lo he dicho tantas veces, sin querer ofender a nadie, sin querer maltratar a nadie, María no puede ser más que Jesús. Yo lo he dicho en la lección, lo he dicho aquí en las homilías, lo he predicado. No es María la que hace el milagro. María no es la que hace el milagro. María es la que intercede por nosotros para que Jesús haga el milagro. Porque si María hiciera el milagro, no tendría sentido la esencia de Jesús. María es la que nos lleva a donde Jesús está. ¿Dónde está Jesús? En el corazón del hombre. Por eso María, como mamá, como madre, es la que abraza, la que acoge, la que está allí. como una mamá que está pendiente del hijo cuando está enfermo, como una mamá que está pendiente del hijo cuando tiene que hacer las tareas, cuando tiene que cumplir responsabilidades. Una buena mamá es un modelo de familia. Y María, allí presente junto a la cruz de Jesús, es un gran modelo. Hoy pienso en tantas mamás que como María están viendo la cruz que ven sus hijos. Mamás que ven morir a sus hijos policías, soldados. Mamás que ven a sus hijos en el vicio, en el juego, perdidos. Mamás que con dolor en el corazón asumieron la responsabilidad de un hogar abandonado por un hombre que la dejó con un hijo y se fue. Las mamás que se sienten rendidas, cansadas, tristes. Las mujeres que se sientan vencidas por la vida, miren a María. Y ahí hay un gran modelo para darnos cuenta que no nos podemos rendir. María se pudo rendir, llorar, desesperar ante una escena tan dolorosa como la cruz. Pero no. María no insultó a nadie, María no le gritó a nadie, no maltrató a nadie. Al contrario, guardó silencio y confió en la palabra de Dios. Y no solamente para las mujeres, para nosotros los hombres. María es un modelo de tenacidad. Perdóname esta expresión tan paisa, de berraquera, de pujanza, de fidelidad. Por eso María no es cualquier cosa, María es la madre del Señor y a ella ese culto hay que dárselo, pero desde el amor de Jesús, como una madre presente, amorosa, significativa y especial. Esa es María, nuestra Virgen María. Yo los voy a invitar hermanos para que hagamos nuestra oración, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a la Santísima Virgen María hoy que nos ayude a tener la misma fuerza que ella tuvo. María, ayúdame a tener la misma fidelidad que tuviste, la paciencia, la sabiduría. María, ayúdame a no rendirme, a que mi corazón no sienta odio ni dolor. María, ayúdame a cambiar esas actitudes que me alejan de Jesús. María, intercede por mí y por todos los que están viendo esta lección. Toma sus oraciones, sus necesidades, y llévaselas a Jesús. Preséntaselas al Señor y pídele para que en nosotros haya un corazón que sepa estar, amar, perdonar y ser misericordioso. Amén. Bueno, hermanos, hoy aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen los espero a las seis y media en el grupo de oración para que oremos juntos, para que le pidamos a la Santísima Virgen María su compañía, su protección. Los invito a compartirle a Alexio, inviten a otros, denle compartir en las redes sociales. Qué bonito que este mensaje siempre llegue con alegría y con fe. Y los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fuerte y que la Virgen los acompañe. Amén.